¡Vamos, vamos! ¡Rémale, rémale! Ya casi llegamos Ya casi, ya casi, apúrate, apúrate ¡Llegamos a la isla! Aquí es donde le dijiste que estaba el tesoro, ¿no? No voy, no lo creo, sí, creo que sí es la isla A ver, a ver, llegamos Allá arriba está el techoro, allá arriba Acá arriba Rápido, rápido, guanque Sí, ahí está la estructura, vamos, vamos, súbele, súbele ¡El techoro, el techoro! Rápido, rápido ¡Espera, espérate! ¡Derejieron algo! ¡Estuvo ahí! ¡Estuvo alto! ¡No! ¡Perdón! ¡No, no, no! ¡Fuera aquí! ¡No, no, no! ¡Fuera aquí! ¡No se llegaron aquí! ¡No! ¡Cuidado, es una mujer de suerte! ¡No fue aquí! ¡No aceptaron como! ¡Hombres! ¿Cómo que no aceptan hombres? ¡No! ¡Nada de, nada de hombres machos o locos! ¡Que sean ustedes puras señoritas! ¡Frincesas! ¡Ya soy un bebé! ¡Ya soy un conejo! ¡Pero eres un conejo macho y eres un bebé hombre! ¡Eres un niño! ¡Oh, hombrecito! ¡Conejito! ¡Ay! ¡Nada de, nada de! ¡Y no aceptan! ¡Ya han incumplido la ley número uno! ¡Todo aquel hombre que sirve a la isla será enjuiciado y arrestado! ¡Así que, para arriba! ¡Óndale! ¡Ay, pero yo soy un conejo! ¡Pero primero dice que nos bajemos y luego que nos subamos! ¡No, pocho! ¡Es verdad! ¡Ya decidete, amiga! ¡Ay, ay! ¡Ya voy, ya voy! ¡Tranquila, tranquila! ¡Pero recuerda, yo soy un conejo! ¡Pero eres un conejo macho! ¡Puedes traer a más conejos! ¡No, no, no! ¡Ya nos metimos en nuestro lío, bebé! ¡No, no te miedo nada! ¡Pásenle, pásenle! ¡Les pago! ¡Hola, señora! ¡Ay, también es malosa! ¡Ay, ya está cuidado! ¡Entonces! ¡Ni las vean! ¡Ay, está bien! ¡Hola, señora! ¡Hola! ¡No les hablen! ¡No les hablen! ¡Ok! ¡Hola, mimi! ¡Este bebé, tú! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ok! A ver, a ver, ¿por qué están aquí en la isla? ¿Quién los trajo hacia acá? Venimos por un tesoro superpoder hecho que se encuentre en nuestra isla en un mapa. ¡Ah, sí! ¿Sabes el tesoro de las... ¡Womans? Sí, dicen que por aquí hay muchos tesoritos. Sí, ¿por qué? Aquí, como no hay hombres, no malgastan nuestros recursos. ¿Verdad, mimi? ¿Verdad que sí? Sí, sí. ¿Ah? Vengan, vengan para acá. Primero que nada, necesito que conozcan algo. A ver, a ver, te sigo, te sigo. ¡Oh, ok! A ver, ven... ¿A dónde tenemos que ir? Pero, entonces, aquí solo existen las mujeres, ¿no? Sí, aquí, señorita. Me gusta este lugar, yo puedo hacer su olor. Nos aniquilan. No queremos hombres. Pero yo soy un conejo. Ni conejos, ni malgastos. Entonces, espera, espera. Una pregunta, entonces, ¿aquí hay puras conejas? ¿Qué? Sí. Pero no es... Es el momento de conseguir pareja. No, no, no. No es permitido andar con hombres. Ok, está bien. Bueno, ya les di mucha información. Vengan para acá. Ay, amigo, ya nos metimos en otro lío. Y estamos lejos de la casa. Y ahora no sé qué nos vaya a pasar. Posiblemente sea nuestro final. Ni modo. Así son las aventuras. Para acá. Para acá. No, no, no. Para acá. A la prisión. Para acá. No, no, no. No. Para acá. ¿Quieren ser aniquilados? Ay, no, no. Aniquilación. Llevo, llamo, llamo. Llevo, 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 llamo. Ok, ok, ok. Entramos, entramos. Y espero y razonen de por qué están acá adentro y no deben que venir a una isla de mujeres. ¡Quiero un abogado! ¡Quiero un abogado! Nunca. ¡Exijo mis derechos! No llores, amigo. ¿Por qué lloras? ¿Por qué te disparó? Y ahora por qué nos encerraron en una prisión y ya no vamos a tener nuestro techoro, Huanca. Es verdad. Ahora qué vamos a hacer sin techoro? Ya no podemos hacer nada. No. O podemos optar por la técnica especial de Bebenup. A ver, ¿cuál es la técnica especial de Bebenup? ¡Ay, a ver, a ver! ¡Ya salen en la puerta! ¡Atrás! 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 ¡Nos vamos a quedar aquí para siempre! Vine a darle su nueva tunda. De unos patatos en la cara. Ok. ¡Ven, me turno ya primero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué? Y después de eso, solo podrán comer papas envenenadas y pescado envenenado. Y tomen su agua para que no se les vaya a atorar. Mi favorito. Y pronto tendrán el juicio. Y si salen culpables, tendrán que ser exterminados. ¡Me van a exterminar! ¡No tienes el agua! ¡El agua! ¡Migas, reúnanse para hacer el juicio! ¿Ya escuchaste? ¡Ya lo escuché, Wenky! ¿Qué vamos a checher? ¡Nos van a hacer un juicio! No lo sé, Wenky, pero yo digo que nos vayamos de aquí. Ya no me importa el chechoro. ¡Y cómo nos vamos a salir de aquí! ¡Pero si no hay salida! ¡No lo che, no 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 lo che! ¡Debería haber... ¡Listo! ¡Algún botón secreto! ¡Ya andan hablando! ¿Cómo que se quieren escapar? ¡Ah, no, no, no! ¡Estábamos jugando! ¡Sí, sí, sí! ¡A mí me gusta el de Nesklet! ¡Para afuera! ¡No, no quiero! ¡Ay! ¡Pero no puedo abrir! ¡Ah! ¡Ah, tranquilos, tranquilos, aquí! ¡Afuera, afuera! ¿De dónde se abrió? ¡Ah! Creo que tienen un pequeño de falla en seguridad, ¿no? No nos dimos cuenta de maniante. ¡Es verdad! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no me peguen, señorita, por favor! ¡Bienvenidos al juicio! ¡Donde estaremos jugando a un bebé y a un conejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bien! Recuerden, no hablen con ellos, no hablen con ellos. Son, son venenosos, son venenosos. Ok, a ver. Su juicio se les culpa por venir a una isla prohibida. Y su sentencia es aventarse a la lava fiente. ¡Uy! ¡No, objeción, señoría, objeción! ¡Objeción! ¡Sí! A ver, es que tienen últimas palabras. ¡Ah, pues! Pues que nosotros veníamos para otra cosa. Ni sabíamos que había puras mujeres aquí. Así que somos inocentes. Y también yo quiero decir algo. Yo respeto a todas las mujeres de este país. Solo quiero su tesoro. Regla número cinco. Cualquier persona que venga por cosas valiosas será quemado. Su tesoro no lo quiero ya. Quiero otra cocha. ¡Ya quiero ser libre! ¡Regla número 999! Los hombres no pueden, eh, pues, tener palabra aquí. Así que todo lo que dijeron no me importa. No me importa. Señora, señora, señora. Pero nosotros no somos hombres. Somos chiquitas. Así es, somos pequeñitas. Número mil. Lo que se dice, la alfa woman se hace. Y yo decido quemarlo. ¡Obsesión! ¿Por qué eres tú la alfa woman? Porque soy la más fuerte. No. Winky es más fuerte que tú. Así que él te reta un título por ser la alfa woman. Con permiso. A ver, yo soy la alfa woman ahora. ¡A la lava, Bobelón! ¡A la lava! ¿A la lava yo? ¡Sí! ¡A la lava! ¡No, no! ¡No, no! ¡No puede mandar aquí! ¡No, no, no! ¡No se enojó! ¡No se enojó! ¡Primero! ¡El bebé! ¡No puedo echar! ¡Ay, un pozo de lava! ¡Se cayó el alfa woman, bebé no! ¡Somos libres! ¿La aventé yo? ¡Qué inteligente! ¡Con el agua podemos hacer un water drop! A ver, espera. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la lava. Así es. Tengo una mejor idea. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Huyamos de aquí! ¡Cállale! ¡Vámonos! ¡Y mira! ¡Hay un avión! ¡Vamos por este Sarange! ¡Es verdad! ¡Ay, ay, ay! ¡Me caigo! ¡Ten cuidado! ¿Hay un avión? No, mejor vámonos, sí. ¡Vámonos de aquí! ¡No había visto el avión! ¡Ya vamos a hacer el avión! Espera, yo lo conduzco, ¿ok? ¡Ok! A ver. A ver, cóndúselo. ¡Cándúselo! A ver. ¡Ay, no puede ser listo! ¡Estoy listo! ¡Ay, no! ¡Pero no haces de uno! ¡Súbete, Wenke! ¡Súbete! ¡No puedo! Ok, cóndúselo tú y yo voy a crash. Ok, ok. ¡Ahí voy! ¡Eh, eh, eh! ¡No funciona, amigo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Súbete! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ahí está! 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 Gracias por ver el video.